hola qué tal y bienvenido a chara creativos hoy te voy a enseñar como lo has visto en el trailer de este vídeo a desenfocar de manera profesional el fondo de nuestros vídeos esto por ejemplo si no cuentas con una óptica de una apertura f12 por ejemplo f14 que genera de manera natural este boquete en el fondo vamos a ver tanto un procedimiento en result estudio como un procedimiento en result gratuito pasemos a davinci resolve y comencemos con el vídeo de hoy y una vez estamos en davinci resolve quiero que vean el material con el que vamos a trabajar vamos a trabajar con este clip este y en este último clip vamos a trabajar tanto con el procedimiento de resolve estudio como un procedimiento en resolve gratuito para que todos puedan llegar a realizar un efecto similar entonces en este primer clip que es una escena muy bonita de una boda vamos a pasar nuestra página de color recuerden que esto lo hacemos rápidamente con shift 6 y una vez estamos en la página de color y que tenemos el clip con el que vamos a trabajar quiero que evaluamos muy rápidamente la imagen que tenemos es una imagen realmente muy bonita pero si nos detenemos a ver en detalle la imagen podemos ver quizá en estos ventanales signos de el agua lluvia quizá y no se ven muy limpios no se ven muy bonitos entonces en este caso el efecto y el procedimiento que vamos a realizar nos va a ser muy útil lo primero que vamos a hacer lo primero que quiero que tengan en cuenta es que vamos a utilizar el efecto de focus background es un nuevo efecto de davinci resolve 19 y vamos a trabajar el de focus background junto con magic más y junto con depth más son dos herramientas de davinci resolve estudio recordarles que al final de este vídeo vamos a hacer un procedimiento en resolve gratuito lo primero que vamos a hacer con este clip es seleccionar a la novia y lo vamos a hacer a través de magic más vamos a la herramienta de magic más seleccionamos el gotero con el signo más que es el que dibuja una línea de color azul y para ver el resultado de la selección que nos realice al final de esto vamos a habilitar la opción toggle más overlay una vez habilitada empezamos a seleccionar de la manera más detallada que podamos a la persona y su vestido de este modo tenemos una primera selección vamos a activar adicionalmente esta opción de better que nos asegura un resultado mucho más detallado y vamos a hacer un primer seguimiento de su vestido de acuerdo tenemos esta selección es una selección correcta en este punto podríamos deshabilitar esta opción de toggled mask overlay y directamente sobre este mismo nodo depositar de focus panel fíjense que de manera inmediata él ha hecho un desenfoque de todo alrededor de la novia y podríamos ejercer un desenfoque mayor voy a exagerar en este caso para que vean un problema que tenemos acá el problema más grande que tenemos al hacer el procedimiento con máscara mágica es que hemos desenfocado absolutamente todo alrededor de ella y no es un desenfoque natural ya que tengamos en cuenta que este efecto de fondo desenfocado o de blur se genera teniendo en cuenta la profundidad de campo de las ópticas y debería tener todo lo que tiene el mismo plano focal enfocado en este ejemplo este sofá entonces algo que podríamos hacer en este ejercicio que estamos realizando es adicionar una nueva selección cierto y ya tenemos un resultado un poco más natural debemos hacer el seguimiento de esta nueva parte que hemos marcado fíjense porque acá se pierde entonces vamos a hacer este seguimiento y una vez finalizado este seguimiento tenemos un resultado un poco más natural veamos antes y después antes y después tenemos este resultado pero no me convence o no me parece tan profesional es aquí donde entra a trabajar death map de la mano de este de focus back vamos a restablecer los ajustes que hemos realizado en este clip y primero que vamos a hacer en este nodo que tenemos completamente vacío es utilizar death map lo arrastramos lo depositamos directamente sobre este y tenemos una primera máscara que se ha generado este punto podemos observar que toda esta selección que está en negro debería ser o podría ser un poco más de la lo que está omitiendo lo que está omitiendo o lo que va a omitir de focus background pero de focus background funciona de una manera inteligente y va a desenfocar esta parte negra en este punto vamos a refinar primero esta selección porque quiero adicionalmente agregar un desenfoque también a esta parte del fondo entonces vamos a ajustar los niveles del mapa acuerdo voy a agregarla acá un poquitico más de límite lejano y ahora vamos a restarle en este caso el límite cercano para que en este ejemplo la novia cierto y todo lo que está en el mismo plano focal esté de color blanco o lo más cercano al blanco tenemos que ser muy detallados algo así me gusta y hasta este punto ya tengo la primera parte completada recordemos que este es el vamos a agregar un nuevo nodo lo hacemos rápidamente con al s y una parte importante de este procedimiento que vamos a hacer es uno apagar el mapa la visualización del mapa de profundidad y conectar las salidas de alfa de los dos nodos la salida con la entrada del nodo siguiente en este nodo siguiente es donde vamos a utilizar el de focus background lo arrastramos y ya tenemos un primer resultado para que sea más claro para ustedes voy a elevar el nivel de desenfoque hasta este punto tenemos un resultado mucho más profesional todo lo que está en el plano focal de la novia como el sofá e incluso parte de la madera en esta parte y el suelo se ven enfocados y se ve mucho más bonito vamos a agregar este desenfoque de manera vertical y de esta manera simular de una manera más precisa parecida a lo que genera un lente anamorfe incluso en este caso voy a restarle un poquitico de saturación y le voy a agregar una pequeña colorización voy a utilizar un color rosa cierto muy sutil veamos la diferencia entre el clip original y este en este punto tenemos la parte izquierda el clip original y en la parte derecha el clip al cual les hemos aplicado el efecto fíjense cómo se ve tan bonito ese desenfoque y en este punto me gustaría incluso que sea un poco más fuerte entonces lo voy a elevar un poco más quizás hasta acá y el resultado que tenemos realmente me encanta en este punto ya no tenemos o ya no es tan claro esas manchas que hay en los ventanales veamos el resultado acá se ve mucho mejor se ve mucho más bonito y podemos ver acá el resultado en este punto en reproducción importante mencionarles que no tenemos reproducción en tiempo real porque estos efectos requieren cierto procesamiento en caché entonces algo que podemos utilizar es el ajuste de playback y en render catch utilizar la opción de usuario una vez tenemos esta opción de usuario podemos dar clic derecho a los nodos y en la opción de node catch habilitarlo voy a habilitar en este caso el node couch de los dos voy a regresar a la página de edición y en este momento se está cargando en catch este efecto que hemos realizado en este clic una vez finaliza tenemos esta línea en color azul y ahora podemos previsualizar el resultado en tiempo real sin el efecto con el efecto sin el efecto con el efecto tenemos un resultado realmente bonito y antes de continuar recuerda que tienes disponible en la descripción de este video un link para reservar asesoría o clase personalizada conmigo y resolver la duda que tengas o aprender cualquier cosa que desees sobre Davinci Resolve continuamos ahora pasemos a un siguiente clip vamos a trabajar ahora con este otro clip y en este punto nuevamente es importante tener en cuenta si queremos trabajar de la mano de Magic Mask debemos seleccionar como en este ejemplo no únicamente a la persona voy a hacer una selección muy rápida sino que adicionalmente es importante tener en cuenta elementos que tenemos en ese mismo plano focal incluso parte del suelo deberíamos seleccionarla pero ya hemos visto que con DeepMap tenemos un resultado mucho más bonito y más profesional vamos a restablecer este ajuste y utilizaríamos DeepMap lo depositamos acá fíjense el resultado que tenemos vamos a refinarlo un poco nuevamente dando los límites esta selección que tenemos en este punto me gusta deshabilito la máscara con el preview de este mapa agrego un nuevo nodo conecto la salida con la entrada alfa y en este segundo nodo colocamos el desenfoque del fondo de manera muy rápida y sencilla tenemos este efecto desenfoque de fondo de acuerdo me gusta el resultado que tenemos es muy rápido y fácil de hacer este ejercicio y en este caso vamos a pasar directamente al ejemplo que quiero mostrarles y en el cual quiero desarrollar un procedimiento desde la versión gratuita en este ejemplo lo que quiero es mantener en enfoque a las dos personas están en la parte frontal y a partir de ellas hacia atrás empezar a agregar un desenfoque para poder hacer o simular este efecto desde la versión gratuita vamos a utilizar la opción de desenfoque gaussian este efecto de acá lo depositamos directamente en un primer nodo no voy a ajustar el nivel de desenfoque aún lo que voy a hacer es ajustar en qué partes afecta y no afecta lo vamos a hacer a través de máscaras o de ventanas vamos a utilizar primero una ventana de degradado esta de acá y fíjense cómo podemos ajustar el nivel de desenfoque que tiene en este punto lo que quiero ajustar es el punto del suelo y el fondo en general algo así podría ser ahora el siguiente paso es empezar a respetar las personas que tengo en ese primer plano vamos a agregar para la primera persona un nuevo nodo o una nueva ventana circular y para que ella se sume a la anterior a la de gradiente vamos a habilitar esta opción de acá en este punto la ajustamos quizá al tamaño de la persona y para hacer más detallado este ajuste voy a convertir esa ventana en un VCR aquí ya puedo agregar nuevos puntos y empezar a ajustar esta ventana de manera manual esa es la gran diferencia que tenemos entre Resolve Studio en este caso y Resolve Grat que de manera gratuita pues debemos hacer esta selección o tal vez conocida como rotoscopia de manera manual cuan más detallada sea esta pues tendremos un resultado mucho mejor una vez he hecho una primera selección voy a agregarle un poquito de suavizado en la parte externa algo así y es importante pasar a nuestra opción de seguimiento y hacer un seguimiento a esta ventana para que siga el sujeto lo tenemos ahora pasamos nuevamente a ventanas tenemos una nueva ventana en este caso voy a utilizar una ventana circular para la segunda persona nuevamente utilizo esta opción de rejilla para sumarla a las otras dos y la ubico directamente sobre la persona voy a dejar únicamente el círculo no voy a hacer tan detallado y hago seguimiento automático pero fíjense que cuando se atraviesa esta columna pues el seguimiento falla y en este punto cuando la columna aparece esta información de seguimiento no me sirve entonces vamos a prescindir de esa información de seguimiento ya puedo sacar la ventana en su totalidad y revisamos acá necesito que ya esté sobre la persona lo tenemos voy a apagar la visualización de las ventanas y tenemos un primer resultado fíjense muy bien el resultado que tenemos hasta el momento en este punto lo que puedo hacer ahora sí es establecer un nivel de desenfoque un poco más sutil quizá algo así antes, después, antes, después y revisar nuevamente el resultado ya tenemos un resultado mucho mejor sin lugar a dudas si pudiéramos utilizar un desenfoque de lente que es únicamente está disponible en Resolve Studio pues tendríamos un resultado mucho más bonito o las herramientas que hemos visto en los otros ejemplos para finalizar en este mismo clip vamos a hacer el procedimiento que hicimos anteriormente nuevamente en los nodos primer nodo voy a utilizar la profundidad el mapa de profundidad tengo una excelente selección vamos a refinarla y una vez refinada esta selección recordemos tenemos un nuevo nodo conectamos las dos entradas y salida de alfa y utilizamos el de Focus Background podemos hacerlo más fuerte o más útil a nuestro gusto y en este punto este es el resultado que tenemos es un resultado mucho más detallado mucho más preciso y que podemos adaptar de una mejor manera o una manera más rápida a través de este mapa de profundidad si en este caso quisiera refinar acá para que no toque la persona pues recuerden podemos nuevamente revisar el mapa de profundidad y empezar a hacer un procesamiento en estas máscaras para lograr que tenga un resultado mucho más sutil y bueno muchachos eso es todo por el video de hoy si tienen alguna duda recuerden que tienen abajo disponibles los comentarios voy a estar atento a responderlos y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal ¡Chau! ¡Chau!